Bienvenidos un día más a God of War Ya sé que he estado un par de días en subirlo, pero es que cuando lo grabé el fin de solo pude grabar dos vídeos Y aquí en España se ha vuelto una locura esta semana con lo del coronavirus O sea, ha sido imposible No claramente porque tenga nada Pero tenía... Oh, qué fuerte se oye Tenía los últimos exámenes De la evaluación Se ha vuelto todo bastante loco por aquí Eh, 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 eh Espera, espero que esto no se ve No se ve Pero, esto lo digo yo Porque, no lo sé Contraga completa On, gracias Se ha vuelto muy loco por aquí Todo el asunto de Mercadona Y todo Y no he podido hacer nada No he podido... Bueno, no Es que yo en dos semanas no grabo Pero estoy grabando hoy un jueves Aunque hoy debería de haber vivido un cuarto episodio Ha habido dos días seguidos sin episodios Pero es lo que hay No hay tiempo, ¿vale? Así que, bueno, pues vamos a continuar con God of War La verdad Vamos a disfrutar Aunque supongo que dentro de una semana Más o menos, pienso yo Que aquí en España ya Ya será una obligación jugar a la Play ¿Por qué no se puede hacer nada más? No me acuerdo ya de jugar Vale, a ver si los juegos Eso sí, pero... Eso que está ahí La rabia esa de la furia Ni nada Quiero que es el de uno y el de uno No estoy seguro Pero no quiero darle por si acaso Vamos, gratos Dios Hace mucho que no juego, ¿eh? Realmente me ha pasado Hacia el otro Ha pasado bastante El problema que hay Es por si Que tiene que grabar A ver lo gracioso que puede ser En un fin de semana Grabar mi video Esto, guau Eso me lo grabo yo con la puta Pues... No te lo digo yo Que es bastante agobio Este fin de semana Me agobio muchísimo, tío Y de este solo grabé dos episodios Pensando Que... He terminado los exámenes El martes O, bueno, pues el miércoles Que es el último día de video Pues podré Grabar Este video Para cosas Que se ha quedado todo tonto ahí Pau Ven aquí Eh, eh De ser así Ah, nada No sé qué dificultad me la apuesto ¿Veis que lo único que quiero Es que no puedo creerme un poco Como lo estoy? Pero no quiero, ¿vale? Porque estoy jugando en PC Y ya sabéis que lo he jugado en PC No consigo lograr Y luego paso de por aquí Básicamente porque no gano nada Es que no gano nada Ya no sé Ya vas a tener una vida real Como para estar Estresado por un juego Vale, si ya no me expliques Cómo saltar Esto Esto Sí que fue el primero En tener estas cosas Pero ahora ya A día de hoy Los tiene ya todos Los Raiders los tiene Ancharted los tiene Ah, pueden saltar Que mierda Que pueden saltar Eh Guarda Vaya Vaya Venga Venga Hombre No me molestéis tanto Vale, no Hombre Voy a pasarme los juegos Mi idea era pasarme en un Fallas Tío Pero ya no hay Fallas Si las hay Pero en Julio Suponía que iba a ser para el 24 de Junio Al final Es para el 29 de Julio Aquí en Valencia Estamos Yo estoy muy distraído En la parte en la que vivo Ya hay 30 infectados En la ciudad 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 De al lado Y ya Ahí tengo Siento que este video Sea un poco así Pero es De verdad Es que Una semana que voy a grabar Y estoy grabando ahora Y piensa Estoy grabando a propósito O sea No quiero grabar No me apetece Quiero verme una serie Tío Y desconectar Y no puedo Tengo que ponerme a grabar Como un disquiciado Baja Ha pasado ahí Ahí ha habido uno Que se ha subido para arriba De un salto Algo ha pasado Estamos en Al principio del juego ¿No? Es verdad Que voy a tirar Ya ves El R2 Que eso ya no existe Venga Gracias Dos ¿Ole? ¿Sí o no? Otra ballesta La ballesta Quien las regala Tío Abajo yo se oye Que hay gente Mientras que no sean A ver Esto está chapado Ah Porque por ahí hemos Por ahí hemos ido ya Todo lo que no sea ¿Eh? Por donde no sea el camino No voy a ir Ya sé Que habrán partes De los ojos De Gorgona Y todo eso Para La vida ah 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 hey Eso por molestar antes. No se le he dado. No se le he dado nada, pero es que si le pasa así, tío. Por desgracia. Eso por desgracia. Ah, sí. ¿Qué he dicho? Uy, me apetece. Vale, es que digo, no me acuerdo como si dispara. Tío, hombre. Tío, hombre. Cuidado. Ahora sí que me da esto. Ah, sí. No me falta. No me falta. No me falta. Aquí agromerando. Que no me falta. Eh, eh. La vida, la vida, la vida, la vida. No. No te hace. No te hace. No te hace, no, no. la mala furia de luna Más vida... Ay, esta es lo de las cuerdas... Que no sé, tío, ahí tengo fragmentado memoria... Más vida... ¡Ugh, blake no, eh! ¡Un blake! ¡No! ¡Los! ¡Ugh! 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 ¡Oooh! ¡Uh! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡No! ¡Mira, mira cuantos mutajes! ¡Eso es muerto! ¡Eso es muerto! ¡Eso es muerto! Que ya no venga nadie más, tío, por favor Estoy más jodido de vida, tío ¡Ah! ¡Perfecto! Espérate, encima creo que está subiendo... Yo con la sombra Esto vamos a mejorar todo Las espadas ¡Si no tengo nada, tío! Tengo 469 Yo he pensado... ¡Oh, vida! Vale, yo ahora te digo... Se va a hacer risas, eh... Va a ver que hay que cargar esto varias veces Y no sé yo según la velocidad de cargarlo ¡Usted se va a hacer risas! ¡Usted! 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 No me acuerdo tanto de algún juego, tío O sea, yo pensaba que no me acordaba Pero... Ah, ya te digo Yo no me acuerdo En cuanto vea algo digo, guau En cuanto vea algo digo, ya va a pasar esto Ah, pues mira Si nos guardamos Perfecto, venga ¡Guarda, guarda! Guárdame la vida Guárdame, guárdame, guárdame Esta semana la tengo más complicada para grabar Este fin de semana, porque tengo cumpleaños Y tampoco sabemos que va a pasar Estaba planeado ir de cumpleaños Pero yo ya tengo el regalo El problema es que aquí ha estallado todo ahora A lo mejor ese estallón No jode Ya veremos, a ver Ahí se viene cinemática Y la escalera no sube para arriba Es que tengo mi duda ¿Qué pasa colega? Me dudo que venía Me dudo que venía todo Las risas Las risas Ahora me he hecho para aquí, ¿no? No se matiga No temas, Kratos Soy el oráculo de Atenas Y estoy aquí para ayudarte a derrotar a Ares Encuentra mi templo En el este y te enseñaré cómo se mata a un dios Y te enseñaré cómo se mata a un dios El camino a Atenas Se llama así este sitio No una misión Oh, lol Pero está ya en esa versión No tenía que ser el final del juego, ¿no? Está ahí, está ahí Estoy feliz Estoy feliz A lo mejor este juego es corto Es que no me acuerdo de nada, tío A ver, ya estáis viendo Que poco a poco me voy a acordar Hace tantos años que lo jugué, tío Ya ni me estoy un poco estrenado A ver, ya vamos ni dos horas jugando Quiero decir, claramente no es el final del juego ya Pero no lo pensamos que va a durar mucho, ¿eh? Una cosa es el modo oscuro, de lo que sigue hecho Y la otra es esto, modo oscuro Está bien, la fija que... No tiene nada que ver A ver, es que no he leído Digo, es que... ¿Para qué leer? ¿Para tocar leerlo? Es una puerta maciza Adornada con el voráculo del puro Está bien cerrada y no puede abrirse Desde aquí Pero que ya no se puede hacer No, no se puede entrar No, no se puede entrar No, no, no se puede entrar No, no, no se puede entrar Ahora vamos para atrás Ahora pasará algo Ahora este me tiramos Me tiramos la rocola Es que... No, eh, quedarme pillado Dios de la guerra No, no se puede entrar No, no se puede entrar No, no se puede entrar Por lo que hiciste aquella noche Esta ciudad será tu tumba Ah, me tiene que acercar Para que salta de la cinemática Tiene que volver Supongo que me tiene que acercar ahí No puedo pensar que me iba a acercar A la de ese fuerte Si no hay salida No hay salida por ahí No hay salida por ahí ¡Gracias! ah 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 I'm here now ah 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 ¡Suscríbete! 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 Es que sé que si lo aguanto van a aparecer otros ¡Suscríbete! 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 Me va a tocar matarlos a todos Por qué lado No sé qué tengo que hacer, tío O sea, aparte de matarlos, tío Ah, te habrán que matar No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no 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 Joder, Kratos, tío Sube, hermano ¡Mirá! Y aparezco abajo No 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 que tengo una vida tío o no es maldito Esta puta vida tiene en la peña, tío. No voy a poner un poco. Ahora, cargamos. Ahora sí. ¡Pabrón! ¡Aquí en la boca ha llegado! ¡Va, hombre! ¡Va! ¡Va! ¡Flipao! ¡Eres un flipao! ¡Va, flipao! Ahora me lo puedo volver a cargar a todos. ¡Se acabó el cachondeo! ¡Flipao! 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 ya esta, queria ir en modo paso mismo digo, va, no me asustan partes sin matar a nadie y simplemente me la paso y punto pero... que raro que se puede pasar gracias vamos los amados finally nos dirigimos ya ah wow no ¡Vamos! ¡No te lo hagas primero! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Se acabó! ¡Piedra! 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 ¡Piedra!